Estamos otra vez con una transmisión más por el tema del coronavirus, de esta pandemia del COVID-19, para darles más información y más detalles con relación a qué es lo que ha pasado en el estado de Puebla, en el país y pues también en el mundo. Ya estamos, ya está de regreso con nosotros, estamos muy, muy de buenas, muy divertidos, porque ya está de regreso Viridiana Lozano. ¿Cómo estás, amiga Viridós? Hola a todos, ya regresé, estuve algunos días ausente, pero ya espero acompañarlos más seguido ya, ya regresamos. Y el amigo Leonardo Cabrera, por supuesto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, nos había quedado tan padre la primera introducción, hasta juego de gemelas habíamos hecho, pero bueno, no perdamos más tiempo y vayamos a la información. Ok, bueno, pues les decíamos hace unos minutos, habíamos lanzado una transmisión, pero tuvimos un pequeño problema. Ya sabe que así son estas cosas de los en vivo. Y pues vamos a empezar con las cifras del estado de Puebla. Hoy otra vez el secretario de Salud y el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, estuvieron en una rueda de prensa para dar a conocer cómo van el tema de, bueno, cómo van las cifras en Puebla, cómo vamos todos los poblanos. Y pues el problema aquí, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Digamos que los casos de contagio están pues llegando a cierta meseta, pero los casos de fallecidos y de decesos sí están aumentando. Tenemos ya por lo menos en Puebla 114 decesos. Tenemos de estos, los casos que están dando positivos en general en el estado, 556 casos positivos y 52 pruebas en proceso para saber si tienen o no tienen coronavirus. 210 personas hospitalizadas en todo el estado, tanto en hospitales públicos como privados. Y 39 personas que se encuentran entubadas y en estado crítico. Y prácticamente esas son las cifras que está dando a conocer el estado, por lo menos en Puebla, en el estado de Puebla. Bueno, amigo, tú sabes cómo va la onda nacional, que también está un poco preocupante. Así es. Pues fíjate que ya a nivel nacional, lamentablemente 1,569 personas han fallecido. Hay al día de hoy, hasta ese unos momentos que fue la rueda de prensa del gobierno federal, 16,752 contagios. Y de ayer para hoy, los contagios incrementaron en 1,223 nuevos casos, amigos. Pero también es muy importante lo que hoy decía el ex rector de la UNAM y ex titular de salud federal, Narro Robles. Él mencionaba que, pues, que no creía en las cifras que estaba dando el gobierno federal todos los días. Decía que, de acuerdo, pues, a las estadísticas y a lo que se está viendo, realmente los contagios podrían ir de 8 hasta 30 veces más de lo que se está reportando todos los días a través de las ruedas de prensa federal que da Hugo López-Gatell. Decía que, pues, hasta este momento podría haber de 120 mil a 500 mil personas infectadas. Por lo cual, pues, obviamente es un crecimiento exponencial, es un crecimiento mayor a lo que, pues, están reportando todos los días las autoridades federales. Y también hay algo muy importante. Jarbas Barbosa, el, pues, el director o el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, decía que la situación en México, pues, cada vez se pone más grave, que no, pues, no hay un control de la pandemia, que de hecho estamos, o México está, en este momento, como estaba hace seis meses Europa. Es decir, como con los mismos casos que Europa reportaba hace seis semanas, perdón, mayor y muy, muy avanzado de casos de coronavirus en los próximos días, de acuerdo con lo que hoy decía Jarbas Barbosa, el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Y también, pues, coincide con la postura de José Narro Robles, el exsecretario de Salud, que decía que realmente los contagios pueden ser hasta 30 veces más de lo que está reportando Hugo López-Gatell. Oigan, y saben que era también una gran incógnita que parece que se está ya develando hoy con la rueda de prensa del gobierno federal, que ahí es donde ellos, yo creo que por la línea, Yona, que comentas hoy de decir, de que son muchísimos más los contagiados, hoy da a conocer el gobierno federal cuál es el porcentaje de números, perdón, el porcentaje de camas disponibles en los hospitales. Y en Puebla todavía queda el 86% de camas disponibles para la atención del coronavirus. Y en la mayoría de los estados más o menos están en esos porcentajes y están como que no están tan altos como para el número de contagios, no son tantos los que han ido. Pero a la par, por ejemplo, también imagen hoy publica un reportaje de un señor que el viernes de la semana pasada fue al Instituto de Enfermedades Respiratorias a atenderse, ya no había cupo, fue a otros dos hospitales, no había cupo y hasta el tercer hospital encontró cupo, perdón, fue la semana pasada y a los cuatro o cinco días falleció, fallece este viernes porque tardaron muchísimo primero en atenderlo, luego en diagnosticarlo, luego en canalizarlo y luego en que sus familiares lo pudieran mover. Y para este nivel de contagio, pues no parece que o también están maquillando las cifras entonces de la ocupación en los hospitales o no toda la gente se está atendiendo al final en los hospitales o la modificación de los diagnósticos o no sé, porque según la Ciudad de México, que es la que tiene mayor número de contagios, solamente tiene supuestamente ocupación del 33%, o sea, todavía hay 67% de las camas disponibles. Según los datos que da hoy el gobierno federal, después el Estado de México tiene una ocupación del 23% de camas, Quintana Roo, que también tiene un alto número de contagios, tiene el 19% de ocupación, incluso Sinaloa, o sea, están dando a entender hoy con las cifras que presentan que las camas que todavía hay disponibles son muchísimas a pesar de estar en la fase 3. Y es lo que ya vimos, que en Puebla pues sí se están moviendo bastante para ver cómo van a convertir los hospitales y los CESAS, como con mucha, pues apurados a poder convertir, como dice Jonas, por la previsión que hay de que en las próximas semanas pues esta situación se ponga más complicada, ¿no? Pero sería muy irresponsable de parte, por lo menos, de las autoridades federales el decir que estamos como muy tranquilos o que estamos, pues nos estamos llamando, digamos, vulgarmente diría por ahí cachetona con el tema de que pues no cunda el pánico, no piensen que van a faltar los espacios porque obviamente es un tema que sí está preocupando a las autoridades estatales para muestra el tema, como decía Viri, el asunto de cómo se está moviendo el gobierno del Estado para hacer, bueno, que hoy anuncian que se van a reconvertir prácticamente los CESAS, ¿no? Y eso era algo que no teníamos previsto o no se había confirmado, solamente algunas zonas los habían planteado pero ya para que el gobierno del Estado esté indicando o esté pensando en utilizar esa infraestructura que dejó Rafael Moreno Valle es porque realmente temen que haya alguna complicación y pues prácticamente eso ha pasado también en casos internacionales, ¿no? O sea, muchos de los países que han tenido menores contagios o números de contagios en Europa, por lo menos, ya nosotros ya estamos rebasando el número de fallecimientos, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención porque hace como una o dos semanas prácticamente, Claudia Sheinbaum había dado una rueda de prensa en la Ciudad de México diciendo que pues prácticamente los hospitales de la Ciudad de México estaban a tope, o sea, tanto públicos como privados incluso pues ella decía que pues iban a tener que hacer esfuerzos iban a tener que pues ver de qué forma podían garantizar pues el hecho de que hubiera más camas, incluso también recordaremos que hace unos días la UNAM anunció que construiría un hospital en 21 días pues precisamente previendo esta situación de que la Ciudad de México ya estaba a tope en cuestión de pues las personas hospitalizadas debido al coronavirus y ahora sale el gobierno federal con esto y también recordemos que hace como dos o tres días Andrés Manuel López Obrador dio una declaración en la que decía que ya estaba controlado el COVID-19 en México que ya lo teníamos todo controlado. Entonces, yo creo que sí están pues maquillando algunas cifras. También recordemos que, perdón, que nosotros en Central hace dos semanas entrevistamos a un físico de Nuevo León cuyo modelo matemático está siendo aplicado en varios estados de la República y este físico de Nuevo León decía que pues los casos no eran los que estaban reportando el gobierno federal. O sea, que podría haber incluso más casos, o sea, se podrían cuadriplicar los casos de acuerdo a lo que habían reportado hace dos semanas. Entonces, pues a mí se me hacen unas cifras muy, muy alegres y alentadoras las que está dando el gobierno federal. Incluso también porque hoy otro mensaje, digamos, contrario que manda también el gobierno a esta tranquilidad que quiere demostrar el gobierno federal con el tema de las camas con ventilador disponible es, por ejemplo, que van a hacer la compra de 10.000 pruebas, ¿no? Porque si está todo controlado y no nos estamos pasando tanto pues son muchísimas las pruebas que se van a comprar. Otro estudio que presentan hoy el gobierno federal es el tema de la movilidad. La mayoría de los estados de la República se están manteniendo por abajo del 50% de movilidad, incluso Puebla. Aunque hoy dijo el gobernador que ya muchos ya están como que relajándose, como que se encerraron dos, tres semanas y ahora están empezando a decir, bueno, miren, pues no pasó tanto. Parece ser que no es para tanto, no hay tantos contagios o no hay tantos muertos en su percepción y empiezan a salir a las calles y se está generando una mayor movilidad al menos en el estado de Puebla. Y lo que piden es que nos tenemos que quedar en la medida de lo posible en nuestras casas porque son estas las semanas más críticas, sobre todo por esa cifra negra o esa cifra oculta que menciona Yone y que el propio López-Gatell ha aceptado de gente a la que no le hacen la prueba del coronavirus más los que no tienen, los que son asintomáticos o los que no son tan graves y al final nunca les acaban comprobando que tuvieron la enfermedad. Aparte, el tema de la movilidad sí ha sido, por ejemplo, un caso que ha estado preocupando en Puebla. Sí, teníamos hasta hace unos días el 50%, pero recordemos que la semana pasada Waze no estaba diciendo lo mismo, ¿no? O sea, Waze estaba diciendo que los poblados estábamos muy relajados en el asunto de no quedarnos en casa y no creo que Waze esté diciendo o esté marcando el hecho del número de viajes en Uber o viajes de Uber Eats o de aplicaciones porque no creo las mismas aplicaciones, los mismos usuarios de Uber y los mismos taxistas o los mismos choferes que están en la plataforma están reportando que no tienen ni cuatro viajes en un día. Entonces, la gente, sí, como dices, se están cerrando en sus casas, pero está buscando también la manera de que hace el súper y engaña a la gente que entra, bueno, cuando va a entrar en el súper y entra con toda la familia, ¿no? Hasta se dispersan, se dividen, agarran dos, tres carritos, porque es la única diversión que es ahorita, ¿no? La única diversión para la gente es salir al supermercado o irte a los parques que siguen abiertos, que yo también creo que el tema de los parques públicos por lo menos en Puebla Capital, los estatales que no fueron cerrados están teniendo todavía cierta entrada de personas y el asunto es que las muertes siguen, los casos siguen, los contagios siguen, pero nosotros los poblanos no estamos terminando de hacer conciencia. Estaba preguntando acá, amigos, a ver si ustedes tienen la respuesta, estaba preguntando a Munkle, que está conectada en el Facebook Live, preguntaba que si es verdad que se va a reanudar ya las actividades de instituciones gubernamentales la próxima semana. Todavía no, ¿sí? No, ahí está toda esta previsión de que las actividades no esenciales se reanuden. La última fecha que han dado es el 30 de mayo. Hasta ahí. Hasta ahí estamos, como lo del tema de las escuelas. Pero no han dicho que ya la otra semana van a regresar todos para nada. Incluso el gobernador le preguntaron qué iba a pasar con el permiso de los trabajadores y lo iban a reanudar y dijo que sí y que se ceñía al decreto federal que es hasta después del 30 de mayo. Dice Víctor Ortiz, qué bueno que están haciendo hospitales COVID. La idea sería que cerraran todos los comercios no esenciales ya que la gente va al centro y pues el contagio podría ser masivo. Amigo, ayer también teníamos el reporte de que prácticamente Volkswagen y Fabresia y este tipo de fábricas iban a retomarse, ¿no? O sea, ya no tardaban. La Volkswagen es la que quiere regresar el 13 de mayo porque, pero ahí, a ver, la Volkswagen y Audi por decreto no podrían regresar hasta después del 30 de mayo. Audi ya también dijo que ellos hasta después del 30 de mayo. Pero Volkswagen lanzó un comunicado de que podrían regresar el 13. Pero para poder regresar el 13 necesitarían el permiso de la federación que les quiten la clasificación y que los pongan como empresa esencial que es algo que sí, como actividad esencial, que es algo que sí lo están buscando a nivel federal. Que sean clasificados como empresas como una actividad esencial y que ellos pudieran regresar. Obviamente, no toda la planta, sino ciertas áreas, pero sí está buscando la Volkswagen en la clasificación. Ya el sindicato saltó hoy y dijo que si no, que el decreto dice que hasta el 30 y que ellos no se van a arriesgar, así que hasta el 30. Pero vamos a saberlo ya pronto si les dan la clasificación de esencial y puede regresar la Volkswagen y Audi a trabajar ya el 13 de mayo. Y es que recordemos que también en China, en Alemania y en otros países, pues, bueno, sobre todo en China y en Alemania, ya pues esta empresa, esta armadora, ya regresó a laborar. Entonces, por eso también es como que la presión para que en Puebla pues regrese, ¿no? Para mantenerlo. Pero además la Volkswagen, acuérdense que ofreció que va a empezar a fabricar los ventiladores, a mí me parece que sí hay ahí, mañana lo voy a llevar un poco en mi columna, como un intercambio, porque la Volkswagen sí está viendo, obviamente, grandes pérdidas por sus plantas cerradas en el país, pero logró, por ejemplo, un reconocimiento por parte del gobierno federal por haber cerrado sus puertas y se está congraciando con ellos porque la planta, las plantas van a empezar a algunas áreas a fabricar ventiladores y los ventiladores, ustedes saben que son muy caros, los van a donar al gobierno, pero a mí me parece que a cambio están esperando la clasificación para que ya puedan iniciar la segunda quincena de mayo, puedan regresar a trabajar. Sí, pero las condiciones de Latinoamérica no son las mismas que China y que en Alemania. Ah, bueno, hoy también les decíamos en la rueda de prensa del gobernador Luis Miguel Barbosa también se confirmó pues la muerte de más migrantes poblanos y pues los registros, recuerden que son los registros que tiene el gobierno del Estado, no exactamente todos los casos, los registros de decesos que tienen ya de los poblanos que fallecieron en Estados Unidos por coronavirus ya llegó a 60, se sumaron por lo menos un caso de un hombre de 33 años de edad, originario de Chocla de Tapia, otro de 67, originario de Atlixco, y otro más de 48 años de Izucar de Matamoros. Ojo, porque aquí entre los casos usualmente estábamos acostumbrados a ver casos de 50 en adelante y hoy ya tuvimos casos de 33 y 48 años de edad, ¿no? Dentro de los migrantes. También las cifras, digamos, que han sido positivas en todo esto ha sido que pues 170, más bien, perdón, son alrededor de 115 poblanos los que ya regresaron del extranjero y ya se encuentran en sus casas aquí en Puebla después de toda esta pandemia cuando se quedaron atorados en la pandemia. Eso, eso... Pero también ahí en lo del tema de los migrantes hay una cifra negra bien alta que el propio gobierno está admitiendo, no que es que el gobierno lo esté ocultando sino que pues está la emergencia tan grande en Estados Unidos y en esta zona de Nueva York en donde están muriendo la mayor cantidad de personas que no han tenido como los datos oficiales de cuántos poblanos han fallecido allá pero los extraoficiales incluso Barbosa lo han dicho creo que son más o sea decían más de 170. No, bueno, los que solo tienen registrados dos organizaciones que son Fuerza Migrante y Pies Secos solamente son 170 los registrados digamos oficialmente pero estamos hablando que es en una cifra totalmente ilógica cuando tenemos miles de poblanos que están en las zonas de Nueva Jersey de Nueva York de Connecticut y toda la zona este entonces desde la costa este sin hablar también de los mexicanos que están en la zona del sur, ¿no? Texas, Luisiana, este, todas estas, estas, estos estados exacto, Los Ángeles que son también Sí, porque a quien más le está poniendo atención es a Nueva York pero no están viendo los casos y eso también pues porque usualmente los poblanos han tirado más a quedarse en zonas como Nueva York y Nueva Jersey pero existen un montón de estados en los que no se ha registrado y por lo menos porque no existen este tipo de organizaciones como Fuerza Migrante como Pies Secos en estas zonas, ¿no? en las zonas de cruce en los estados de cruce que acuérdense también tenían cifras muy alarmantes en un inicio entonces la cifra negra o sea puede ser de 170 en el registro pero puede llegar a miles ¿no? no sé qué otro tema tengamos a mí y bueno también pues este pleitazo que se trae López Obrador con los empresarios y que ya embarró al Banco al Banco de México recordarán ustedes que bueno pues hace unos días los empresarios se pusieron de acuerdo pues con este banco interamericano digamos para solventar pues los créditos de los empresarios a fin de que no se vean mermadas su economía entonces pues la Secretaría de Hacienda dio su aval para la firma de este convenio de estos créditos y López Obrador recordarán que igual dijo que no estaba de acuerdo con los moditos de los empresarios y demás y que no se lo podían saltar y que el gobierno no iba a dar ni un solo peso y no iba a dar recursos públicos pues para estos créditos le responden los empresarios pues que se informara primero porque simplemente la Secretaría de Hacienda iba a ser aval o sea no iba a haber recursos públicos de por medio y y también pues la decisión incluso fue celebrada por Marcelo Ebrard por la Secretaría de Economía este por la propia Secretaría de Hacienda entonces pues ya hoy el Banco de México anunció que dará apoyo de 800 mil millones de pesos para los empresarios y dice que esto es necesario porque ya hay una contracción económica muy fuerte en México entonces pues es la única forma de que se pueda pues ayudar a los a las pequeñas y a las medianas empresas pues a salir adelante de la crisis económica y también obviamente pues sumándole los créditos que dará el Banco Interamericano entonces pues con esto digamos que hay una poca de esperanza con respecto a que se pueda pues retomar nuevamente el cauce económico y que la crisis no merme tanto pues a las empresas que eso a su vez implica desempleo o bajos salarios y a nivel micro pues sigue Andrés Manuel López Obrador con lo del tema de los créditos de los microcréditos que son de 25 mil pesos para las empresas pequeñas que son las que tienen menos de las microempresas que son las que tienen menos de 10 trabajadores y otro paquete también de préstamos para los que están en el en el este padrón del bienestar ¿no? que son los que son los que fueron empadronados para que también puedan están tratando también de que lleguen ahí los recursos aunque en el caso del Estado de Puebla son solamente 10 municipios los que pueden ser beneficiarios de estos microcréditos ¿no? que esos sí son como muy pequeños de los que habla Yona pues son a nivel macro Hay un hecho más que hoy fue como muy curioso que se dio a conocer que Javier Lozano Alarcón el exsecretario de Trabajo había sido nombrado una especie de vocero especial o interlocutor del Consejo Coordinador Empresarial para los temas durante esta pandemia y pues el asunto también fue tomado en cuenta como una especie de pues no sé como hasta una especie de respuesta a lo que el gobierno de una afrenta ¿no? Exacto una afrenta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque sabemos el estilo que tiene Lozano y lo hemos bueno Deben estar desesperados los empresarios porque si pusieron que van a echar bueno sabemos que en muchos casos hasta a Lozano lo comparan con una especie de perro ¿no? Entonces prácticamente los mismos empresarios están desesperados yo diría en el asunto de que quieren respuestas inmediatas del gobierno federal pero no sé si esto sea lo mejor Y de inmediato varios medios de comunicación ya salieron en contra de Lozano con todo o sea hoy este y vamos a ver el anuncio se hizo hoy vamos a ver mañana los cartones vamos a ver las columnas y va a ser todo el mundo contra Lozano pero bueno sabemos que Lozano está acostumbrado a ese tipo de trato y pues como dices tú su 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 discurso siempre ha sido duro y pues ya para que la iniciativa privada los empresarios lo hayan jalado es porque de verdad están pensando en ir con todo contra Andrés Manuel López Obrador Exacto Yo creo que le resta un poco de credibilidad a los empresarios o sea porque finalmente sabemos los antecedentes como dicen de Lozano fue secretario de trabajo de Felipe Calderón el presidente o el expresidente más crítico al gobierno de López Obrador ha sido Felipe Calderón entonces pues el hecho de que los empresarios metan como vocero a Lozano pues a lo mejor es como más político y pues mucha gente obviamente va a decir el PAN está detrás de esto entonces va a polarizar más yo creo Exacto en temas más locales amigos no sé si bueno hoy el gobernador del estado confirmó un hecho que fue muy bueno de entrada cuando se reportó fue un poco alarmante porque como sabemos bien en Puebla no ha habido casos en específico de ataques directos hacia enfermeras y médicos y ayer se reportó alrededor de las creo que tres o cuatro de la tarde el robo o bueno se había detectado se había reportado inicialmente un ataque a una enfermera de la zona de San José del IMSS ya después la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que se trató de un asalto de que la enfermera le habían arrebatado un celular le habían quitado alrededor de 700 pesos y su monedero cuando estaba saliendo de su vehículo y pues se trataba de tres asaltantes de la zona del barrio de San Antonio que está muy cerca también del hospital del IMSS y que pues es una zona elementalmente peligrosa porque ahí incluso siempre se han registrado bandas delictivas que se den de camiones sobre todo de camiones y de rutas de transporte entonces en un inicio sí se había reportado como peligroso este tema porque no habíamos tenido ningún caso así evidentemente de ataque directo contra un testimonio como más fidelismo ajá como por lo menos que no se haya confirmado como tal y el gobernador dio a conocer que este caso había sido realmente un asunto de un asalto y que la Secretaría de Seguridad Pública había detenido a un menor de edad por cierto que también tiene antecedentes penales por robo entre otros casos que han ocurrido localmente pues Oye Mundo y para terminar ayer nos estabas contando lo del tema de la Margarita que fue el tema como más polémico por la tarde hoy hay algún avance ya hubo una postura del gobernador en la mañana Sí ayer pues como como habíamos mencionado hubo por lo menos dos detenidos una pareja de narcomenudistas que fueron identificados porque tenían el registro de venta de drogas en la zona de la ciudad universitaria en la zona también de todo Valsequillo y en algunas colonias de esta de esta región pues de la ciudad y prácticamente el gobernador del estado confirmó que sí y que en efecto al momento de su detención de estas dos personas en la zona de la Margarita cuando se disponían a trasladar a estas dos personas ante la Fiscalía General del Estado fue arrollado un niño de 11 años de edad el niño pues está identificado como Alejandro y pues confirmó que el menor de edad ya se encontraba estable no había tenido al parecer una herida una lesión de gravedad especificó incluso la Secretaría de Seguridad Pública a través de un boletín que el golpe fue con la lateral del espejo de las patrullas pero imagínense tremendo golpe a cierta velocidad que pues dejó al niño en estado de shock el asunto es que confirmaron hoy que el menor pues se encontraba estable se estaba recuperando y algo que la verdad hoy no me esperaba y que sí es como de quitarse el sombrero por el gobernador fue que el mismo gobernador pidió una disculpa pública a la familia del niño a los vecinos de la Margarita porque recordemos que ayer incluso apedrearon a los policías rompieron y vandalizaron la patrulla que había sido la bueno la que conducía el chofer que estaba ahí y que lo arrolló y pues algo que no esperábamos era esto esta disculpa pública y pues prácticamente el gobernador dio ese mensaje para que la misma la misma gente los vecinos de la Margarita estuvieran más tranquilos sí pues parece ser que la opinión pública no estuvo tan tan fuerte no o sea en los post también veíamos pues algunos comentarios de que sí pues ellos pudieron haber tenido la culpa pero también otros decían pues que qué hacía el niño estaba dividido digamos pues es que más bien fue un accidente no porque tampoco es que lo hayan atropellado a propósito o adrede no o sea también hay que comprender o sea o dejan libres dejan ir a los pinches delincuentes y después vamos a estar mentando madres que porque crece el índice delictivo o bueno pues este no lo tomamos como un accidente no o sea nadie quiere que pues a lo mejor algún familiar o algún conocido pues sufra alguna situación así pero pues todos estamos expuestos al andar en la calle bueno pues este es el reporte del martes de las cifras de coronavirus recuerden que estamos haciendo nuestras transmisiones de lunes a viernes a las nueve de la noche con el reporte estatal de los casos de COVID-19 y el reporte nacional de cómo va así que póngale ahí en la transmisión para que les llegue la este alerta de que estamos transmitiendo pero es de lunes a viernes a las nueve de la noche estamos acá conectados nos vemos buenas noches amigos Viridiana Lozano y Jonadad Cabrera adiós a todos descansen bye ya le acuerdo acá antes de que diga una